Ya será para la chinita Jolito Hola Por siempre Y siempre Chacalo Combinación Perfecta De Papá Santiago Baila Chiquita Baila Baila Chiquita Baila Chiquita Con mucho cariño Vileo va Rossi Mono Marquitos Sánchez Va Porque amor Mi cara es señora Que pena y dolor Si a tu lado Yo soy Si entre el amor Que tu me da Dejarte de amar Mi amor es tan grande No jamás podré olvidar Ay mi amor es tan grande No jamás podré olvidar Junior Marino de mi Imperial Mamuchi 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 Marino Marino Matita La neta La neta Atahuaylas Mónica Andita Mi reloj Sigo esperando Medita Atahuaylas Simónica Yeah Tati Porque amor Mi cara es señora De pena y dolor Si yo a tu lado Yo estoy Siento el amor Que tu me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande No jamás podré olvidar Alessandra Mi amor es tan grande No jamás podré olvidar Por favor Yo moriría Por favor Me chucería Por favor Ay no, 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 no No, no Por favor Ay, solo no Ahí abro Un cine Baila Alessandra Ahora si graba Oye, Ebe Ebe Ya, ya Ebe Saludos para La filmación Marta Ya, otro día La filmación Un saludo para Nena Andahuaylas Para Nenita Andahuaylas Y para Mónica Amiga de tantos años La conozco más de 50 años Ay, amiga Ángela Nena Y su panetón En Nueva York Nena En los Estados Unidos En Los Ángeles Porque amor Mi cara es señora De pena y dolor Si yo Yo estoy Siente el amor Que tú me das Dejarte de amar Amor es tan grande La masa de la vida La masa de la vida Yo Yo Ebe Muchas gracias Parina Parina Tita 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 de Salamanca Pura mentira ¿No? Porque amor Mi cara es señora De pena y dolor Si yo a tu lado Yo estoy Siento el amor Siento el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande La masa de la vida Ay, mi amor es tan grande La masa de la vida Por el amor Por el amor Yo amariría Por el amor Que chuciaría Por el amor Ay, no, 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 no No, no Por el amor Chinita de evitarte Ya, ahora sí Saluda a todos tus padrinos Soy Eber Santiago Ay, el ángel a puente Jorito de San José Pedro Ponte De celo Ay, a Kevin Jorito de Huayca Además ¡Ay! Soloro Buenapol El más feliz Junior Mamuchi Samuel Báiname, cabra Hace tiempo Y andas diciendo Que algún día Te marcharás de mí Báiname, cabra Hace tiempo Y andas diciendo Que algún día Te marcharás de mí Si me dejas No lloraré Soy bien, hombre Me conformaré Tú no eres La única Hay mujeres Parezco que, nena Si te vas Ya no vuelves a cruzarte Por mi camino Amores Como en tu yo los encuentro En parada de esquina Amores como tuyo Lo encuentro en cada esquina Lo encuentro en la parada Allá en la cachina La parada Allá hueva Sí, ahí lo encuentro La parada La cachina Allá hueva Date invitarte Donde están las caritas China La más feliz Ah, no te creo Hace tiempo Y andas diciendo Que algún día Te marcharás de mí Oh, China Bájate Hace tiempo Te andas diciendo Que algún día Te marcharás de mí Si me dejas No lloraré Soy bien, hombre Me conformaré Tú no eres La única Hay mujeres Para escoger Si te vas Ya no vuelves a cruzarte En cada esquina Ay, no eres Como el tuyo Ya no se encuentro Con la mamuchi Seguridad Mamuchi, mamuchi, mamuchi Mamuchi, mamuchi ¿Qué es la china? No hay, China Nena, la guayla La más feliz Ah, no te crees No, no, no No, no va a estar feliz Si está nada de Mónica Las dos e inseparables